Gilberto es hidratario, tiene su parcela, cultiva la caña, tiene su trapiche, desde luego su caballo, que la verdad trabaja igual o más que Gilberto, porque es el motor que mueve el trapiche. Este es el jugo de la caña, 10 pesos, este vaso de jugo de caña, exquisito, 100% natural, sabroso, no el agua puerca esa que venden, embotellada, yo no voy a decir cómo se llama, yo no le voy a hacer publicidad, pero esto es muy sano, y así como esto existen las actividades productivas abajo en la gente, se me viene a la memoria lo que hacen los productores de maíz y de haba, que no solo producen el maíz y el haba, sino que hacen el tlacoyo para ir a vender a la Ciudad de México. Esta es la economía que estamos impulsando, y a ver Gilberto, muéstranos cómo funciona el trapiche, cómo se llama el caballo. Ya páralo ahí. ¿No quieres decir algo? Pues muchas gracias por visitarnos acá en la región huasteca, y esperemos tus grandes apoyos por acá también. Sí, este es Huejutla, aquí estamos en la huasteca, huasteca hidalguense, corazón de la huasteca. Aquí estamos en Mutitla, la localidad de Mutitla. Así se llama, la comunidad. Bueno, pues un saludo a todos.